¿Es mi idea o se parece a un Pokémon? ¡Es Pikachu! Antes de explicar qué animal es este animal tan raro Pues como ustedes saben también tengo unas cuentas gamer Las pueden encontrar como Wikiseba Gamer en Facebook, TikTok, YouTube y Twitch ¿Y por qué estoy comentando esto? Porque también puedo hablar de este tema El animal que estamos viendo no es el mismo que el Pokémon Kabuto El Pokémon Kabuto está basado en un cangrejo cacerola Es un animal diferente Sin embargo el animal que vimos en el video es uno de estos Un isópodo gigante Y si hay un Pokémon que es un isópodo gigante El Pokémon Golizopod Como lo dice su palabra Golizopod Está basado en un isópodo gigante Aunque tanto Kabuto como Golizopod Están basados también en Trilobites Los cuales ya están extintos Ahora sí, volviendo al tema que nos trae al día de hoy Explicar el animal de este video Ya les spoileé que se llama isópodo gigante Y es un crustáceo Vulgarmente por ahí dicen cucaracha de mar Pero no, no es una cucaracha Las cucarachas son insectos Este es un crustáceo Y es pariente de las cochinillas o chanchitos de tierra Por si no lo asocian Esto es un chanchito de tierra O cochinilla O también le llaman insecto bolita Pero no es un insecto Es un crustáceo Es un crustáceo perteneciente al grupo de los isópodos Pero este es terrestre Y este que estamos viendo aquí Es su versión marina Y es gigante Bueno, hay muchas más versiones marinas también Aparte de esto Porque isópodos es un grupo muy grande de crustáceos Este sería isópodos gigante Que también es un grupo Y si te lo estás preguntando Si se puede comer Si puedes tener un peluche de un isópodos gigante También te puedes preparar infusiones o tacitas de té Con formitas de isópodos gigantes Y los isópodos gigantes también comen doritos A la verga, soy fan de los isópodos gigantes Ojo, que no todos los isópodos gigantes son del mismo tamaño Algunos son un poco más pequeños como este Y otros pueden ser buenas carcasas para tu celular Es gracioso porque a medida que estoy haciendo este video Me van saliendo más y más cosas Ahora me salió un sticker termo de isópodos gigantes comiendo doritos Ya alargué demasiado el video, adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!